Bueno, ¿arrancamos? Sí, bien verde. Dijimos que empezamos con verde y la verdad que tiene que ver con muchas de las actividades que va a estar realizando dentro de la provincia de Buenos Aires. No quiero equivocarme, es el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo miré? Porque hace poco que tiene categoría de ministerio, ¿no? Y están haciendo un nuevo laburo, vos conocés a la ministra. Yo conozco a Daniela Vilar, que realmente está haciendo un trabajo excelente. Muchas veces trabajo con el Ministerio de Ambiente en su... Digamos, la gente que labura con ella son casi todas mujeres, me siento muy cómoda siempre. Y la verdad que los procesos que van llevando adelante, porque realmente nunca hubo un Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, realmente es algo para celebrar y obviamente una evolución que tenemos como provincia y como país. Y en general, hablando mal y corto, la gente que está ahora dentro del Estado es gente que viene del palo del medio ambiente, por decirlo de alguna manera, que siempre fue una preocupación mucho más privada, mucho más de ONG. Bueno, hoy a lo largo del programa vamos a ver distintas iniciativas que tiene el Ministerio. El programa de mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo, es uno de los que vamos a conocer ahora, porque consiste en entregar composteras, por ejemplo, para que uno pueda hacer su propio compost en su casa. También bicicletas para generar una movilidad sustentable. Y distintos kits que se entregan con energía solar, por ejemplo. Y se hizo esta entrega en Carmen de Areco, dentro de un concurso que hace que distintas escuelas presenten proyectos. Así que todo eso lo vas a ver reflejado en esta nota, con pibes que se preocupan por el ambiente en la provincia de Buenos Aires. Mirá. El programa de mitigación y adaptación al cambio climático es la idea de adaptarse a un cambio que ya estamos viviendo actualmente. Este programa pertenece al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Y todos los municipios aportamos nuestro granito de arena desde lo que se puede hacer con los fondos que nos financia el Ministerio de Ambiente. Lo que hicimos fueron varios proyectos. La compra de un hidroelevador para hacer podas correctivas, proveer a todo un barrio con transportanques solares y algunas instituciones se les entregaron composteras comunitarias y todos van a tener luminarias LED. Por otro lado, está el programa de movilidad sustentable que fue llamar a todos los cuartos años de la secundaria de todo Carmen de Areco para que presenten proyectos que tengan que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático, pero que además incluyan el uso de una bicicleta. Se presentaron muchos proyectos de todos los cuartos años y se están entregando ya las bicicletas para que las puedan llevar a cabo. El proyecto surge en el contexto de escuelas promotoras. Ahí surge la preocupación de los chicos por el río Areco. Lo empezamos a visitar, notamos que faltaba vida. Y en realidad surge la idea del biocorredor como una posible solución a atender muchas cuestiones tanto ambientales como turísticas. Vinimos a hacer distintas salidas educativas acá al río y vimos las distintas problemáticas que tenía. Más que nada era la falta de vida que tenía y ahí es donde tomamos distintas medidas de caudal, profundidad y distintas fotos donde nos dimos cuenta que algo andaba mal en el bañero. El proyecto del biocorredor se trata de un biocorredor que va a ir al margen del río. Lo que queremos hacer es tener plantas nativas para que atraiga fauna nativa también. Y la idea sería un corredor de dos kilómetros con distintas plantas, árboles grandes, arbustos, matas, distintos pastizales, sillas para que se siente la gente y bancos para que pueda descansar y que tenga una buena vista al río. Su objetivo es unir a las partes que están más aisladas, como los campos de siembra, con la fauna de acá. Va a empezar desde el balneario y va a terminar un kilómetro y medio después que es en el Puente Flu. Una vez que se presentó en un programa en Feria de Ciencia, en distintas instancias, luego los chicos querían ir por más y ahí empezamos a establecer conexiones con las autoridades municipales. Los chicos tuvieron la oportunidad de presentarle el proyecto a la Ministra de Ambiente que los escuchó muy atentamente y hoy estamos ya para hacerse. En esa charla surgió que la idea es hacerlo en bici, pero no todos tenemos bici, entonces tenemos que ir caminando. Y bueno, de ahí surgió la idea de la Ministra de poder entregarle las bicis para que ellos las puedan llevar a cabo. Estamos contentos y las vamos a usar para andar por el pueblo y el día que se haga el biocorredor para usarlas para recorrer el biocorredor. Creo que estamos construyendo ciudadanos críticos y activos y que ese es nuestro principal objetivo como docentes, que ellos sean los protagonistas y que puedan construir y sumar buenas ideas para el mundo que se viene. Me pone contento ya que después de cuatro años estamos trabajando en este proyecto y después de tantos esfuerzos con mis compañeros y profesores, bueno, se pueda lograr es bastante gratificante. Me parece bueno que nos escucha de provincia y se pueda realizar. Es una emoción muy grande ver cómo un proyecto de chicos en ese momento de primer año pueda llegar a algo tan grande. Ese biocorredor, cada vez que pasen ellos van a ser los protagonistas, decir, yo tuve intervenciones en esta idea que hoy es una realidad en Carmen Dareco. Nosotros tratamos desde el lugar que ocupamos poder darle todos los medios para que ellos puedan llevar a cabo estos proyectos, llevarlos a cabo de verdad, no solo confeccionarlos, sacarse un 10 y dejar guardado el proyecto ahí en papel. La verdad que yo creo que el lugar del Estado en este momento es poder acompañar lo que ellos ya vienen haciendo, darle los medios para que ellos puedan seguir con lo que ya saben hacer y para que lo vean plasmado en la realidad.